Saludos mi gente de Puños Cubano, bueno, Alberto por acá. Quería comentarles que Jadier Herrera tuvo una gran actuación hoy en Inglaterra al despachar a su rival antes de que terminara el primer asalto. Jadier dio un local espectacular, lo están viendo aquí en este video y la verdad que muy contento por la actuación de Jadier, quien debuta, debuta con Queensberry Promotion. Hay que remarcar a estos señores porque muy pocos cubanos están firmados con promotoras grandes y Jadier está llegando, se habló muy bien de él. El presidente de la empresa lo ha mencionado y la verdad que hay mucha expectativa en esta promoción y en Inglaterra se está creando con Jadier Herrera, quien hoy logra su victoria número 15 con 13 knockouts y viene muy bien el cubanito de Camagüey, Jadier Herrera, señores. Ahí lo están viendo, espectacular su knockout. Nada, pasaba por aquí. Bueno, recuerden que hoy tenemos, más tarde, a Raico Santana y bueno, mañana tenemos a Robes y Ramírez que vamos a estar haciendo algo mañana por la pelea de Robes y Ramírez. Cuídense.